Fue la herencia de mi apá, nunca te voy a olvidar Ese hermoso cuaco fino, del que les vengo a cantar He nacido en Culiacán Quiero saludar a nuestros amigos de Cádiz La Paloma Y tenemos varios invitados aquí de Guadalajara Amigo Golom, Londrino Platícanos como la raza te reconoció Oye, si, la gente me está pidiendo Ahora me están pidiendo al Golo He hecho gasolina en los carros y me dicen Oye, tu eres el que saliste con Diego Herrera Me siento famoso Aquí vamos a andar entonces De Guadalajara, acompáñenos en este nuevo videoblog Con nuestro amigo Diego Herrera Sal ник va a Mental Aquí venimos llegando ya a la Paloma No salgamos río chuy y nos recibieron con una botanilla un poco más que chulo se ve eh compa ¿qué es esto? estos son unos cindones de pulgada tres cuartos esto nos vamos a asar aquí o sellar y asar ahí vemos con ella el mesquite no taqueadito a ver qué tal ahí va si, y vámonos mira Todos mis primos que no vinieron, se la perdieron. Por no decirles cómo corren, por no decirles otra cosa, porque estamos a nivel internacional. Esta vez en Cabez de la Paloma, para todos los amantes de los caballos, excepto a la gente que le gustan los caballos, y bueno, aquí estamos en este criadero, y vamos a ver a conceptos emantables, a ver algunos potrillos, y para que puedan conocer todo lo que ofrece caballos a Paloma. Que andamos, somos de Ciudad Acuña. El este, lo compró mi papá, de dos años, lo entrenamos con un amigo de nosotros, se llama Jody Brainer. Este, estuvo compitiendo con él, calificó todos los finales de todos los Futurities, mundiales, derbis, todo. Y luego lo cambiamos de entrenador. Este, y se fue con Sean Federica, que es de Frenda, que es, pues, un pichón ríos, un poco raya. Y luego, este, lo cambiamos con Andrea Japani, es otro famosísimo, y luego lo cambiamos al último con Jordan Larson, que lo hizo campeón mundial. Y nacían los potrillos, y nosotros sabíamos lo que teníamos y todo, nacían los potrillos, y no los podíamos vender. En $50,000 pesos, $40,000 pesos, $50,000 pesos, $50,000 pesos, o sea, ahí está. En $50,000 pesos, ¿no? No los podíamos vender, así. No los podíamos vender alazanes, este, ¿por qué, o qué? Pues no, con la gente como que, pues, perdió el color y todo eso. Y hasta que fue, y que metí dos al Futurity, dos y por él, y los dos pasaron a la final de cinco. ¿Sí? Sí, hubo catorce boners que entraron ese año, y no sé cuántos, Saints, Parks y todo, y, y este nomás entró, entró con dos hijos y los dos en la final. Uno con pichón y otro con pollo de hígado, y cuantos más. Por tal, ya de ahí, fue cuando todo el mundo, ahora sí los Harleys y los Harleys, y ya poco a poco, pues, ha ido, este, pues, haciéndose un caballo famoso aquí en México. Este lo compramos de un año, perdón, no es cierto, de este, de este, lo mandamos a entrenar, y se lo mastimo. No, nos notamos que era muy valioso para pagar, y así. Luego boners con muchos huesos, ya en el tamaño de la pezuña, un caballo muy seguro y todo eso. Y, pues, hay color, pues, no hay muchos huevos que tengan ese color. Y, este, y lo echamos, y, pues, total, empiezan a nacer los hijos, y nació el brujo, la cosa extraordinaria, así, lo que no hay impreso. Y, este, y así, uno y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Te das cuenta que…? Y los caballos calan, todos. ¿Cuál es el de este que hay calando ahorita? Este… La Josefina, ¿dónde está? Pues, la Josefina, la Belén, el Araño, todos esos han sido rivalistas del futuro. ¿A qué medio? De todo tipo de… Tiene este cupo, ellos tienen uno, Pichón, tiene otro, entregando ahorita para su clima este año. Me lastimó, ya nunca lo pude echar a andar. Pero para la cría está increíble, ¿no? Sí, 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 es un caballo muy bonito y… Tenemos pocos críes dentro, pero están jalando. Cerca de atrás, a ver los piernas. O sea, entre las piernas, en 15 minutos, en 15 minutos, en 15 minutos, en 15 minutos, se conectan los caballos aquí afuera. ¿No? Que hay veces que… Ya no quieren ganar, ¿no? Sí. Ahorita ya todos son un día muy, muy entrenados. Entonces llega el caballo aquí, se conecta, entran. Entonces se le monta, para los que no saben, se le monta, como si fuera una yegua, se le monta el domingo. En una… En una… En una… En una… Es como una… Vaquina artificial. Vaquina artificial. Este… En una semen, aquí lo sacan, se lo lleva así, Roberto de Israel. A ver, Roberto, explica, porque el tour es el juego. Sí. Pues sí, el proceso… Aquí están diferentes procesos, tanto para sementales como para yegas. Los sementales se colectan semen y se envían refrigerados, helados… Y en el caso de las hembras, pues aquí se diagnostican con gestación, con el ultrasonido, se hace transferencia de embriones. Hacemos varios procesos de reproducción asistida. Y por acá está el laboratorio donde se hacen los procesos. Aquí es como el área general. Y ahí hay un área más específica que gusta… Aquí es el área del laboratorio. Aquí en el laboratorio hacemos dos diferentes procedimientos, tanto el macho como el. Se congela semen, se hacen los lavados para transferencias de embriones. Y después se almacenan todo en los termos. Y posteriormente se hacen los envíos a los clientes. Los termos de transporte. Ahí vamos a poner toda la información para la gente que quiera maquilas del Estado. Vamos a poner ahí el contacto de Javier La Paloma para que estén ahí y les puedan dar la información. Claro que sí, está bien. Bueno, pues ya vimos aquí un recorrido con nuestro amigo Aldo Ramón en las instalaciones de La Paloma. Gracias, mi Aldo, por enseñarnos los sementales. No, al contrario. Al contrario. En su casa. A toda la gente que nos ve y que le gustan los coales, pues el día de hoy conocemos un poquito más de estos sementales y de este creedero que orgullosamente producimos en México. Ese es el lema especial del creedero. Y muchas gracias, mi Aldo. No, no. Aquí estamos en la orden para que estén bien en su casa. Me preguntaba… Mucha gente a través de las redes, en Instagram, me preguntó muchas veces que qué productos uso para mis sementales, los caballos, para tenerlos en orden. Para brillo, este… La crin y la cola, ¿no? La crin y cola. Y el cuerpo también, todo. Este… Y bueno, pues aquí está lo que estamos usando. Nosotros usamos puro producto de Nene & Teo. Tenemos desde champús, acondicionadores. Este… Y está entregando. Sí. La realidad es una marca que tenemos años usándola y ha sido excelente. Y agradecerle a nuestros amigos de Merantel, que también nos patrocinan en Charro de Acero. Igual que Rancho del Fortín y Cávez La Paloma. Y a toda la gente que… Este… Que le gustan los Cávez de todos los charros. Y a toda la gente de a caballo. Un fuerte abrazo y saludos. De parte su amigo Diego Herrera. Y gracias por acompañarnos en este videoblog. A toda la gente del Estrada Coahuila. Les mandamos un fuerte abrazo. Saludos a todos. Tu es la herencia de mi papá. Señor. Nunca te voy a olvidar. Ese hermoso cuaco fino del que les vengo a cantar. He nacido en Culiacán.